Una lucha, digamos, de un montón de años, porque son situaciones que no habían estado regularizadas en términos de dominio, así que hay una ley, que es una ley muy vieja, del año 94, que es la ley Pierri, se la conoce como tal, que, bueno, la provincia adhiere unos años después a esa ley y permite un trámite gratuito para todas estas familias que tienen justamente un proceso inconcluso de regularización. A diferencia de otras entregas que hemos hecho años anteriores y que también ustedes acompañaron con el registro y con la comunicación, en este caso no se trata de regularizaciones de tierras fiscales, que es lo que estamos más acostumbrados a hacer o a ver en la ciudad. En este caso se trata de regularizaciones de conflictos de dominio, por ejemplo, boletos de compra-venta que quedaron inconclusos porque el vendedor fallece y nunca se pudo escriturar, situaciones de algunos loteos muy pequeños que en momentos donde no había normativa también vieron complicada la entrega final de la escritura y demás. Es decir, se trata de un trámite que lleva adelante la persona que está habitando ese inmueble por lo menos desde el año 2006, con anterioridad al 2006, digamos. Eso es el caso que se repite en muchas situaciones en la ciudad, en este caso 35 familias estuvieron ayer recibiendo estas actas específicas que están de alguna manera generando mejor seguridad en la tenencia. Esto después se concluye con el proceso de escrituración dentro de unos años, pero bueno, fundamentalmente compartir la alegría que significa saber que estás seguro en el lugar donde estás viviendo. Así que bueno, eso también reiterar que el ministro, los secretarios, cada una de las personas que ayer comentaron cómo había sido este proceso y todo lo que implica también estar como de alguna manera garantizando ese proceso de continuidad porque en todos los casos se trata de vivienda única y permanente, se trata de un proceso de ocupación pacífica y continua desde ese momento. Bueno, eso significa todo un proceso de documentación que hay que registrar y que estas familias estuvieron complementando en este tiempo y que el gobierno provincial estuvo acompañando para que se concreten. Así que bueno, desde ya también hacer una invitación a todas esas otras personas que tengan este tipo de situaciones, que consulten en la página web de la provincia o que también se puedan acercar a la municipalidad que vamos a estar viniendo de la información de cómo hacer ese proceso para que sean más las familias que puedan acceder al programa. Paola, consultarte a qué factores se debe, bueno, que conlleve algunos años el proceso ahora desde el acta posesoria hacia la escritura. Bueno, porque tiene que ver con regularizar ese proceso definitivo. Digamos, estamos hablando de situaciones muy distintas entre sí. En algunos casos hay inconsistencias en la documentación previa, en algunos casos hay inconsistencias en las mensuras y hay que elaborarlas en ese sentido. Por eso también este proceso desde que se inició hasta esta entrega también es, digamos, largo y complejo. El proceso posterior, que es el cumplimiento de los 10 años, tiene que ver con el proceso legal que establece la ley de poder acceder a esa escritura y de alguna manera estar completando el proceso de regularización. Es lo que establece la ley desde el principio. Esa ley fue pensada en los años 90 en el marco también de toda la irregularidad que significaba el suelo en la nación, digamos. Esto se reproduce en los distintos territorios geográficos del país. En el caso de Villa Constitución, mayoritariamente se da en situaciones de traspasos de boletos de compraventa entre privados o alguna situación también de sucesiones inconclusas, que es algo que muchas veces se da y que la familia no lo resuelve y se produce un proceso de venta. No se puede casi resolver en sí mismo porque el que lo originó ya había fallecido. Entonces hay algunas cuestiones que necesitamos sí o sí de la intervención del Estado para poder regularizarla. Bueno, Paula, como decíamos, pasando más a lo general, ¿qué otros temas están ocupando al área en estos momentos? Bueno, recién acabamos de salir de una reunión también con el Secretario de Obras Públicas, con Miguel Pieretti, con el Secretario de Producción también de la Municipalidad y recibiendo la visita de gente del Ministerio de la Producción de la Provincia, el Secretario Giorgetti, con quien estamos elaborando un proyecto que para nosotros es muy importante que se llama Caminos de la Ruralidad y que tiene que ver con el mejoramiento de dos trazas fundamentales para todo lo que es la producción en nuestra zona, que es Calle Eva Perón, en su vinculación con Empalme, y la arteria que es paralela y que está atrás de Luz Uriaga, que es paralela a la Ruta 21. Las dos arterias son importantes para nosotros en el sentido de que se necesitan mejorar para garantizar mejores condiciones de transitabilidad y mejores también condiciones para el ingreso y el egreso de la actividad productiva, pero también tiene una razón de ser en términos estratégicos vinculados al desarrollo productivo de la localidad. Como siempre decimos, el sector más vinculado a Ruta 21, en el sentido de San Nicolás, está más focalizado en todo lo que tiene que ver con la actividad industrial, razón por la cual esta traza, si bien es una traza que fundamentalmente beneficia a los productores rurales, también implica articulación en esa lógica de ciudad. Y esto también va de la mano con una intención que tenemos desde hace mucho tiempo de poder estar generando una suerte de cordón frutiortícola en la ciudad, que también generar mejores condiciones de accesibilidad lo podrían desarrollar de mejor manera, vinculado al desarrollo del periurbano, que es otro de los objetivos que tenemos. Así que, bueno, ultimando ahí los detalles, tratando de ver, de hecho el Intendente mañana va a Santa Fe también para trabajar sobre otras temáticas, pero bueno, estamos como trabajando en un montón de áreas y en un montón de frentes que tiene que ver con entender que la ciudad somos todos, somos todas y tiene que ver con el ciudadano que habita, con el ciudadano que produce, con el ciudadano que transita y en ese sentido, así como recién hablábamos de la necesidad de asegurar el lugar donde habito, nada, terminamos hablando de la necesidad de mejorar esos espacios donde produzco. Me parece que entender la complejidad que tiene gestionar una ciudad, que tiene que ver con gobernar una ciudad, parte de entender esa globalidad de problemas que están siempre interrelacionados y bueno, también enfatizar que para eso se necesita una gestión como la del Intendente que está todos los días yendo y viniendo para que esto se produzca.